Porque es un buen carpintero, porque es un buen carpintero, porque es un buen carpintero, su día vamos a celebrar. Amigo carpintero, te invitamos a celebrar tu día. Haz a un lado esas herramientas y relájate. Este sábado 16 de marzo en Materiales Nungaray. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. Habrá muchas sorpresas. Materiales Nungaray, todo para el carpintero.